Música Equipo de Buendía Verano, les cuento, seguimos mostrando gastronomía en Tafí del Valle. Nos vinimos a una nueva edición, en este caso la edición número 12 de Sabores de Tucumán, en este caso en Tafí del Valle. Y miren ese equipo de lujo que tengo trabajando por acá. Ramón, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Con gusto, la verdad, con gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, viviendo esta edición de Sabores Tucumanos acá en Tafí del Valle. Sí, totalmente. Ya llevamos 12 temporadas haciendo sabores, en este caso, de Tafí del Valle. Sí. La verdad que 12 años que el ente Tucumán Turismo está apostando esto y que la gente te responda, la gente venga, la verdad que es espectacular. Bueno, estamos en la previa, estamos trabajando a full. Me encantó. Él es tu hijo, o sea, tu hijo te está colaborando en la cocina. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame, ¿qué vamos a comer hoy? Sí. Hoy van a degustar unos sorrentinos de pejerrey con una salsa de verduras, con un fondo de verduras, que son todas las que tengo picadas aquí. Perfecto. Muchísimo color en esta tabla. Mucha variedad de color de verduras para enriquecer la salsa. Ramoncito, le contemos a la gente, hoy estuviste subido en el auto todo el día buscando todos los ingredientes. Sí, así es. La verdad que estamos con pejerrey de acá a la zona, pejerrey fresco y en pasta. Yo también he estado mirando acá y en ningún negocio hay un pejerrey, una pasta con relleno de pejerrey. Y algo característico de acá, del Valle, ¿no? Tenemos la mollar que tenemos... Así que hay algún emprendedor que tome nota y que lo haga. Sí, totalmente. Hoy voy a tener la oportunidad de probar una pasta con pejerrey. La idea es que ha apostado el ente Tucumán Turismo y casualmente brindarles una capacitación gratis. La mayoría que están acá de la gente les gusta la cocina, entonces participan, preguntan de la receta, interactuamos y a todos les gusta, a todos les gusta. Perfecto. ¿Quieres que caminemos? ¿Tenés algún alumno que siempre participe? Nos acercamos acá. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿hoy va a participar en la clase o no? Seguro, sí. Sí, sí, por supuesto. Ya lo seguimos también del año pasado. ¿Tenemos gente que vuelve? Sí, sí, muy didáctico, muy bien para dar todas sus explicaciones. ¿Y después lo preparamos en casa o no? Sí, sí. Incluso tiene sorteo de plantitas que las tenemos en la casa. Ah, ¿sabes lo interesante que es? Bueno, yo ya vine hace varios años acá y yo normalmente cocino con mucha hierba fresca. Sí. O sea, siempre va a haber en las comidas mías en la preparación de hierba fresca. Entonces traigo los plantines yo, ocupo lo que voy a necesitar y lo demás lo distribuyo, lo regalo a la gente. Me quedo para el final, ¿eh? Nos llevamos un par de plantitas acá con... ¿Sabes cuál es el orgullo más grande? Acá hay caballeros, le gustan las plantas, las huertas. Sí. Planta que se llevó hace tres años, por ejemplo, ya tan grande, tan inmensa. Súper cuidadas. Súper cuidadas, súper cuidadas. Y es la idea, ¿me entiendes? Le entrego la plata a quien lo va a cuidar. Contame, ¿van a participar de la clase hoy, por lo que veo? Sí, mi hermano es un gran cocinero, por eso lo invité. Y bueno, vamos a disfrutar de la buena comida del lugar y del chef de Catalinas. Ah, bien. Entonces te siguen, te siguen la carrera y todo. Bueno, Ramoncito, en serio, un millón de gracias. Felicidades. Llegó el momento de cocinar.